Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Iniciamos el programa número 137 de Al derecho y al revés. Y aquí estamos con Alfredo. ¿Será el último? ¿Será el mejor? No, el último del año. ¿El último del año? ¿Por qué el último del año? No va a ser el último del año. Nos quedan 24 y 31. Pero el 31, ¿dónde vas a estar vos? Yo escuchando la radio. Yo creo que en cualquier lugar menos acá. Pero bueno. Pero pará, pará, pará. Este es un programa que nace de abogados y contadores. Sí, señor. ¿Y qué pasa el día de hoy? Tenemos que decir Feliz Dí. Bueno, primo. A todos los contadores. Primo abogado grande. Hoy es el día del contador. Sí, señor. Sí, para los que no tomaron nota, yo soy contador desde, creo que ya debo tener, ¿cuánto? ¿40 años de profesión? Un poco más. Bueno, todavía no. Sí, cerca, 40 años de profesión. Así que, bueno, déjenme que festeje un poquito, un cachito. Además, soy contador. Y cada vez tiene más laburo ahora. Forense, forense, que hay poquitos. Vos no tenés tanto, pero el nuevo gobierno se está encargando de que los contadores tengan bastante más trabajo. Bueno, pero nada. Todos los gobiernos argentinos se encargan de eso. Lucas Pacioli, gracias a él, se creó la idea de la partida doble. Primero, y después se dijo, bueno, pero este es el descubrimiento de su vida. A raíz de la partida doble se genera la contabilidad y se expandió por todo el mundo. No, el amigo de la imaginación. La partida de hoy está vigente y no la pueden romper por nada del mundo. La partida simple no sirve para nada. La única forma de controlar un poco es a través de cuentas que se debitan y se acreditan. Así que, grande Lucas. Muy bien, felicitaciones a todos los contadores. Gran amigo de Leonardo, además, Leonardo da Vinci. Nadie se dio cuenta de que está hablando Guido Gasoli con su inconfundible acento italiano. Le agradecemos al operador de Sudamérica, aunque estamos medio enojados hoy con él, Gerardo Subirana, es un amigo. Es el acto. Como siempre, con Fede Politi, intercambiando sus gentilezas. Después se agarra en el pasillo, eso para que la audiencia lo sepa. Bueno, pero no vamos a retirar ese nivel. Nuestro acting consiste en pelearnos con el operador y con el productor. Y él lo sabe bien, que cuando dice algo que no debe, lo mandamos al frente, al aire. Ahora, Alfredo, antes de presentar a nuestros invitados, que realmente son un lujo, y antes de que nuestros invitados pongan nerviosa a mucha gente acerca de los efectos y las posibilidades de la tecnología y cómo las puede afectar también en su vida. Sí, porque de eso se trata el tema de nuestros invitados. Tal cual. Yo quería darte alguna opinión, algún approach muy rápido, ¿no?, sobre estas primeras semanitas del nuevo gobierno, en particular en un campo que nosotros siempre tratamos mucho, el campo institucional. Y yo haría foco en una designación, porque me parece que hay una designación que marca, de alguna manera, un tono. Como también, y lo voy a decir porque lo dije en su momento, lo marcó la designación que en el mismo cargo hizo el gobierno anterior. Cuando Mauricio Macri designó a Laura Alonso, más allá de modificar la estructura de la Oficina Anticorrupción, porque no era ni siquiera abogada, que era un cargo requerido para la función, dimos una opinión. ¿Puedo decir por su calidad de militante? Por su calidad de militante, por su calidad de parte estrecha del gobierno. En un organismo de control que se supone debiera tener al frente gente independiente. Gente que decida sin pensar en ningún ideologismo, ni partidismo, ni nada por el estilo. Y ahora, sin que esto implique un análisis de las cualidades personales del doctor Félix Crouse, fiscal, con una trayectoria dilatada. Que fue designado, ¿cómo? Que fue designado titular de la Oficina Anticorrupción. Es un hombre que no solamente participa de justicia legítima, sino que se asume como militante, tiene un programa de radio, en el cual actúa también de esa forma. Pero me parece que vos olvidás quién fue el titular de la Oficina Anticorrupción durante los últimos años, y la mayor parte de los gobiernos kirchneristas. ¿Se acuerdan de quién fue? Julio Vitovelo. Julio Vitovelo. Actual secretario general de la presidencia. Y si bien Julio Vitovelo no es la justicia legítima, tampoco actuó con demasiada independencia. Yo diría... Bueno, es que no es un organismo que esté preparado para actuar con independencia. Es casi triste que el presidente hable de que ahora va a actuar con independencia. Yo creo que es un requisito para poder estar allí al frente. O la otra, de una vez por todas, hagamos que la Oficina Anticorrupción deje de depender de la presidencia de la Nación. Se transforme en un organismo autónomo, porque así nunca tendremos un mínimo de control anticorrupción, por más que pretendamos. Y en un gobierno que llamaba a terminar con la grieta, hubiera sido un gesto destacado poner en la Oficina Anticorrupción a alguien de la oposición. Aunque peligroso, ¿no? Para ellos. Claro, bueno. Más pensando que vino, ingresó la vicepresidenta, ex-presidenta, por dos periodos, con un background de causas penales impresionante en trámites, y que la Oficina Anticorrupción es parte querellante en muchas o en casi todas esas causas. Entonces, hay que poner al frente a alguien que se alinee con la ideología correspondiente. Bueno, esto es lo que nosotros pensamos que no puede ser, como tampoco, por eso digo, con toda justicia también hay que decir, cuando Laura Alonso decía que ella no intervenía en las investigaciones que se hacían a su gobierno, porque no quería que dijeran que ella lo que iba a hacer es tratar de minimizar esas acusaciones. Entonces, no se entiende para qué está la Oficina Anticorrupción. Para qué aceptó el cargo, seguro. Bueno, cuando dijo que ponía la mano en el fuego por Macri, o sea, lo digo de golpe y por brazo, ni bien fue elegida a las 48 horas. Y Oficina Anticorrupción, o sea, lo que no tenés que hacer es opinar. Claro, tal cual, tal cual, así es. Pero bueno, ¿por qué no vas presentando a nuestros invitados? Los invitados, como no, con todo gusto. Aquí tenemos al famoso, al mediático Julito López. Sí, señores. ¿Cómo están? Julio, gracias por venir. Por favor. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y para nosotros es un honor, al igual que la persona que está a tu derecha. Amigo. Yo no sé si es igual, yo diría más o menos. ¿Cómo lo evaluás vos? Más, más, ¿no? Pero no por el tamaño. Estamos poniendo muy alta la barra. No por las espaldas. No, nos conocemos de que somos muy chicos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Desde qué edad? ¿Seis años o quince? Y aparte me está agarrando una melango cuando hicimos un año en el programa. Sí, hicimos nuestro programa, claro. Bueno, sí, presentamos a Diego. A Diego Weinstein. Sí, señor. Exactamente. Quizás un poco menos mediático, pero... Por ahora. ¡Pensante! ¿Cómo lo podemos calificar? En el robo, ¿ustedes son socios además o no? No, no, no. ¿Fueron socios o no? No. Pero sí hemos... ¿Trabajaron juntos? Claro. Tanto yo como cliente de él. Ah, sí. Siempre yo como cliente de él. Trabajamos mucho juntos. Me tiene... Me tiene que... Somos tocallos y estamos en contacto y siempre... ¿Se interconsultan ustedes en las cosas técnicas? Discutimos. ¿Discuten? Discutimos. ¿Y sacan algo bueno de esa discusión? No, nunca. Nunca. No sé ni para qué hablamos. Buenísimo. No sé ni para qué hablamos. Pero sí se plantean muchas dudas, eso sí. Antes que se las plantee el periodista, el público, quien sea, se las plantean ustedes mismos. Claro. Bueno, no, pero yo sí quería señalar eso, que tenemos acá dos personajes, digamos, son a dos números uno, aunque uno tendría que ser el uno y el dos, no. No, a la par. El once. Aquí presentes y que no, 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 como somos unos usuarios de tecnologías, no somos expertos, nos va a costar un poco sacarles el jugo. No sé si viene a la mente cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y empecemos con algo provocativo. A ver qué. ¿Querés arrancar vos o querés arrancar yo? Teníamos varias provocaciones. ¿Cuántos de ustedes piensan que van a trabajar en los próximos 20 años? Y yo no, seguro que no. Con la tercera revolución industrial, poco. ¿Cuántos de ustedes piensan que van a permanecer en los próximos 20 años? Yo más, no voy a trabajar el año que viene. ¿Cuánto tiempo ustedes piensan que el periodismo va a ser periodismo? Esa es una muy buena pregunta. Detrás de todo eso hay tecnología. Sí. Y atrás de la tecnología hay una representación que hoy psicológicamente hacemos, que es que la gente piensa que la tecnología es futuro y adelanto. Cuando vos decís, cuando Diego dice, ah, yo trabajo en tecnología, la gente te dice, ah, qué bueno, es el futuro, es bueno, es el progreso. Pero también la tecnología puede ser miseria, puede ser explotación. Y hoy en día es como que la tecnología potenció el capitalismo a un nivel que es absolutamente fuera de control. Hoy en día es muy difícil individualizar la tecnología como un factor negativo. La gente no te lo individualiza. Yo un día tuve una fuerte agarrada en un canal porque defendían estos chicos que... Estas aplicaciones, ¿no? Los chicos, las aplicaciones que hacen este delivery como Rappi, Globo y este tipo de aplicaciones. Y realmente yo creo que no recordaba una situación similar desde la esclavitud del época del algodón, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Vos por 60 pesos puedas hacer que alguien trabaje para vos sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de cobertura. Si total, el app lo va a exprimir durante toda su vida productiva y después vos le vas a tener que pagar la jubilación y la asistencia social. Pero te masticó la productividad una aplicación y lo tiró al piso. Sí, sí, dejó los restos. Dejó los restos y lo tenemos que levantar como sociedad. Yo creo que hay un libertinaje en toda su palabra de lo que es la tecnología. Hoy la tecnología, si bien nos está ayudando, nos está afectando, me parece, demasiado en sociedad. Lo que pasa es que no se puede evitar el avance de la tecnología. Yo creo que un error es decir, bueno, vamos a prohibirlo. Y prohibirlo es imposible. El avance tecnológico... El problema es que ese avance a veces es positivo y a veces es negativo, como dice Julio. Pero ese avance... Me parece que estaba pensando mientras él hablaba en los chicos, en los pibes, en mis nietos, que no le podés sacar el celular por nada del mundo. Sí, pero Alfredo, vos fíjate, es muy interesante el planteo inicial, ¿no? Estamos ante la posibilidad de que la tecnología arrase con puestos de trabajo y con condiciones de trabajo, con las dos cosas. Y en paralelo no podemos prescindir de la tecnología porque genera inmediatamente una cantidad de beneficios que rápidamente se expanden y que además la concentración, en mi criterio también, de poder y de riqueza que hay en el mundo, implica rápidamente el uso de esa tecnología. Es que la tecnología es un vector que mediocriza. Yo dejé de ver la tecnología como un factor que exponencia, sino que mediocriza. Si vos lo ves a la tecnología y decís, ¿cuántos robots están en la industria automotriz para brindar calidad y cuántos para reemplazar gente? Entonces vos decís, una cosa es que un robot haga una soldadura y saque un tipo que se puede lastimar de un trabajo que puede ser peligroso, o un robot mina, o sea, un robot que trabaje en una mina, está todo bien. Después tenés robots que están en líneas de montaje para reemplazar a la persona, no importa la calidad, es más, la terminación que se les da a veces es peor para que el robot lo haga mejor y se desempeñe mejor el robot. O sea, no se le pide tanto detalle. Y los autos más sofisticados, los de más alta gama, son cosidos a mano. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es, cuando vos ves la tecnología, tiende a mediocrizar incluso nuestras comunicaciones. Nunca estuvimos más conectados que nunca y nunca fuimos tan mediocres en nuestras relaciones. Nunca. Como raza humana, nunca fuimos más mediocres en nuestras comunicaciones. ¿Tendría que haber una política tecnológica que ordene todas estas cuestiones? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gobierno tendría que primero, los gobiernos tendrían que primero, hacer una suerte de comité en donde vean ellos en qué cosas la tecnología está afectando para siempre. Por ejemplo, Desert News es un concepto que está viniendo ahora, que es lugares en el mundo donde ya no existe la prensa local. Desert News. Desert News. O sea, desiertos de noticias. Desiertos de noticias. No existe más la prensa local. En esos, ahora salió un estudio en el sitio político, se llama, en donde dice que Trump ganó más votantes en los lugares donde menos prensa local hubo. Entonces ya hay un claro indicio de relación entre la calidad democrática, lo que votamos, lo que nos informamos, y el periodismo. ¿Y quién le tomó la leche al gato, al periodismo, a la tecnología? Lo que bastó. Me hace pensar en la película esta tan extraordinaria, que parece un documental, la de Cambridge Analytica, ahora no recuerdo el nombre, donde la manipulación de una elección en un país latinoamericano pasa por hacer a una comunidad que era muy significativa en el electorado desinteresarse de la elección por interesarla en otras cosas. Entonces a través de eso consiguieron que todos esos no voten y ganan los otros. Es una forma de fraude sin hacer fraude. Pero hay cosas que son positivas. Por ejemplo, vos, Diego, trabajás remoto para cualquier lado y eso te potenció porque te hizo crecer a vos como empresa para el mundo. Y si te da muchas más posibilidades. Entonces, en ese caso es positiva la tecnología, pero no toda la tecnología es positiva. Entonces nosotros, como seres humanos, lo que hacemos es pensar que la tecnología siempre es positiva y nos entregamos sumisos a eso. Y lo que yo hoy en día, y te va a asombrar, pero nos encontramos en un evento hace muy poquito, el viernes pasado, en FOPEA, en donde di la primera charla para la concientización de los efectos de las plataformas en el trabajo periodístico y en la empresa periodística. Y es el primero que se da en Latinoamérica. Y vos decís, en Europa Google pagó 67 millones de dólares a los medios franceses por utilización de su información. La Unión Europea hoy los está ya directamente poniendo contra las cuerdas a Google y a Facebook. En Estados Unidos están afrontando su primer serio juzgamiento por posición dominante. En el mundo están contra la pared, en América Latina le mueven la cola. Entonces, lo que digo es, no es solo que los gobiernos tienen que hacer algo, tenemos que sincronizar de manera global. Si estamos viendo que Europa, que es una meca del derecho de lo que es la tecnología, está adoptando esta actitud, y Estados Unidos está tomando una actitud similar, nosotros no podemos estar tan descolgados. O sea, realmente somos bastantes alames. En el medio, en el medio, lo que más te pone loco, o por lo menos a mí me pone loco, es ver estas empresas tecnológicas entre nosotros, diciéndonos que ellos son el futuro, que nos vienen a ayudar. Es como, ve invasión extraterrestre, ¿vieron eso? Pero es el capitalismo, vos no podés pretender que ellos no quieran hacer más plata. Acá viene la discusión. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Dónde está el Estado? Bueno, claro. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Y capaz es una pregunta más para un contador. ¿Se puede regular algo? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, regulamos con impuestos la importación-exportación, ¿no estamos regulando? Por supuesto. ¿No estamos metiéndonos ahí? ¿Por qué no regulamos también la tecnología? Julio, perdoname una breve discreción. Ya te doy, Guido, una sola discreción, porque me acuerdo del planteo de Bauman, a partir del concepto de modernidad líquida y todo lo demás. El tema es que los Estados nacionales, por poderosos que sean, y vos lo estás planteando muy bien, no tienen posibilidad de competir con estos factores que son globales. Entonces, si no es por un acuerdo, es muy difícil lograr la reglamentación. Perdóname, Guido, que te interrumpa. Sí, no, yo le quiero contar una experiencia que tuve en el 1987, después de Cristo, naturalmente, no obstante el pelo blanco, y que yo vivía en Japón. Y, bueno, años antes había trabajado en una empresa italiana que se llama Pininfarina, de bugando coches. Entonces visité la fábrica de la Mitsubishi, vi la cadena de assemblage de un coche, y había un tipo atrás de una computadora con un botón rojo, y atrás de él había cinco tipos tomando té japonés, jugando a un juego japonés, en un lugar de apósito, hecho con mesas y sillas, y luego de quince minutos, este tipo se levantaba de la computadora, iba a la mesa, venía otro que chequeaba la computadora, con sus ojos, no hacía nada más. Y yo, espera, la cadena era totalmente automatizada, y yo al ingeniero que me acompañaba le dije, pero disculpame, ahí tenés prácticamente seis empleados, ¿cuándo? El empleado que está enfrente de la computadora tiene que solamente mirar una pantalla, ¿y por qué tener cinco empleados más que te salen mucho más como custo laboral? Y entonces el tipo me contestó, porque cinco empleados menos de la Mitsubishi son cinco clientes menos de la Mitsubishi. O sea que ya la sociedad japonesa se ponía reglas, que además el año pasado, en la reunión de la World Trade Organization acá de Buenos Aires, donde se habló de la tercera revolución industrial, que lo están mencionando muy claramente ustedes dos, vino este problema, y una de las soluciones es la reducción de la semana laboral, por ejemplo, para que la persona pueda dedicarse más a usar también su propio cerebro. Y además de todo, hace como tres meses atrás, una reunión de CEO en Estados Unidos, donde se estableció que el empleado tiene que volver como parte central del sistema, porque si no, no. Ahora, pero fíjense en esto que él trae, es increíble, pero por eso digo, primero tenemos que tener un comité que catalogue lo que es tecnología, y después tener los barretas digitales, caso Marcos Galperin. Marcos Galperin sin duda es un barretas digital. ¿Por qué? Pues yo quiero subsidiar la empresa de Diego. Le va bastante bien igual. Le va muy bien, no tengo duda, y porque le va muy bien... Con suerte, en un barretas digital. Claro, le va muy bien, pero sin embargo, lo que él hace es llorar subsidios. Entonces digo, si vos tenés una empresa que es bastión en este país de tecnología, que con orgullo flamea la bandera nuestra en esa empresa, no podés tener una actitud tan barreta de estar llorando, digamos, reducciones de impuestos, cargas y lo que fuera, porque eso tiene que ir a la mediana empresa, en realidad. No podemos estar subsidiando un unicornio de Silicon Valley porque el tipo te corre que es la tecnología, no, flaco, es la codicia. O sea, vos decís que él tendría que ver que si bien por las leyes tiene, puede llevarlas a que tengan derechos. Ni siquiera las leyes lo ha apoyado. Puede llevar a que tengan los derechos, pero tendría que decir, no, voy a pagar más, voy a elegir pagar más. Los grandes empresarios hacen eso, Warren Buffett, el propio... Amazon, chicos, Amazon, o sea, este berretismo digital no es Marcos Galperín solo. Amazon, una compañía que está valuada en trillones de millones de dólares, en ciertos estados, seis de cada diez empleados de su warehouse viven de cupones de comida. Por eso digo que la tecnología en este tipo de... no quiero decir monopolio, parezco un zurdo, pero digo, estoy diciendo monopolio, capitalismo, pero digo, en este nivel de concentración se vuelve tan violento que vos tenés una empresa que es ultra billonaria y los tipos le pagan, o sea, el nivel de salario hace que un operario de ellos, altamente automatizado todo, viva con cupones de comida. Entonces digo, acá hay algo que la tecnología nos está mediocrizando en todos los aspectos de la vida, desde la comunicación, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, porque está todo mezclado, hemos puesto todo en una bolsa, lo hemos sacudido y hemos dicho tecnología. Nos abriste los ojos sobre una cantidad de cosas que la verdad que el programa derivó hacia un costado muy importante, interesante, pero que nos deja para reflexionar creo que todo el año que viene. Ahora, vos planteaste un poco los aspectos quizás no tan buenos de las tecnologías o de la tecnología. y hiciste mención quizás sin querer o queriendo a la forma positiva que el caso de Diego utiliza la tecnología aprovechando ese trabajo a distancia desde su oficina, etcétera, etcétera, pero no le dimos el pie necesario para que nos cuente en qué consiste ese trabajo a distancia, cómo lo hace, más allá de guardar tus secretos si es que los tenés, pero que nos digas la parte buena de esa tecnología. Y mirá, nosotros lo que hacemos es administramos remotamente, específicamente vendemos productos y servicios a proveedores de internet en todo el país y Latinoamérica. Por ejemplo? Y la cooperativa de Tortuguitas, del Viso, cooperativas telefónicas y eléctricas que dan el servicio de internet. Entonces, acá en Capital nos cuesta mucho conseguir personal, entonces, imaginate en pueblos, ciudades en el interior es terrible, entonces, esto nos da la posibilidad de nosotros administrarle todo un nodo de servidores sentados desde nuestra oficina con una persona que nos pueda seguir digamos las indicaciones telefónicamente para el 2% de las cosas que no podemos hacer remota, el resto lo hacemos desde la oficina. todo eso hoy esa administración se puede hacer remota y es cada vez más lo que se puede hacer remoto todo se puede hacer remoto hoy absolutamente aparte tengo entendidos que diseñan o generan plataformas para diferentes medios entre ellos medios periodísticos tenemos plataformas para medios de telecomunicación y tenemos productos muy buenos de toda la parte que es muy compleja que es alta disponibilidad redundancia para manejo de altas cargas eso son cosas que para ese urrulo y muchos otros que nosotros trabajamos o sea venden la plataforma pero además le prestan algún servicio claro nosotros mantenemos toda esa plataforma con todas las realidades que vivimos en Argentina cuando empiezan este tipo de trabas de importación es donde uno tendría que yo diría bueno tendría que comprar un equipo muy grande para dar esto no puedo entonces ahí es donde nosotros hacemos productos argentinos similes del exterior Julito para eso me interesó ustedes generan acá fabrican acá digamos no fabricamos pero es software hacemos todo el software que es el que va dentro de los equipos similando digamos equipamiento que uno en otros momentos sin trabas podría comprar de afuera bueno pero eso me parece que en realidad es una buena medida porque genera desarrollo local claro eso es una empresa de software lo que no podés fácilmente reemplazar es el hardware porque ahí sí pero nosotros lo que hacemos es justamente como nosotros hacemos nuestros soft y lo podemos hacer específico podemos usar hardware más cotidiano digamos armamos servidores con el equipamiento que uno se compraría para una PC hogareña entonces hace que los costos sean mucho más económicos y más posibles porque hoy día no es nada más si puedo a cuánto cuesta comprar sino que si yo voy a comprar con servidores y cuándo lo voy a tener dos, tres, cuatro, seis meses les hago una pregunta puntual de la actualidad de nuestro país hace días salió en los medios fue la semana pasada si no me equivoco que a la ministra de seguridad nueva a la nueva ministra que se llama Sabrina Frederico le hackearon la cuenta de Twitter me parece que es esa la noticia que ocurrió y bueno y uno se pregunta cómo es posible que una funcionaria pública de semejante nivel y del área de seguridad el área de seguridad te reviste la precariedad institucional que tenemos como país por más que un nuevo gobierno vaya a bajar el juego de quién es solo ministro en el último segundo tiene que haber todo un protocolo de segurización de ese ministro vos no podés manejar la fuerza de seguridad que va a dar batalla contra el narcotráfico y el tema que tenés es que esa ministra va a su casa sola a la noche porque todavía no se le asignó una custodia física o sea realmente los partidos políticos tienen que entender que si tienen chance de ganar un gobierno tienen que securizar a sus ministros antes que la gente lo sepa bueno vimos al presidente manejando su auto ¿no? y así va la facultad y... yo creo que hay un montón de metamensajes que se están dando hay un montón de metamensajes que es él transitó un lugar que es discurrir una persona común y lo está impostando en esa situación ¿no? está manejando su auto donde vos decís no es cómodo para vos ir al centro en auto no me imagino para él mucho menos para él ser presidente usar tu propio auto es un incordio es un incordio para la seguridad o sea realmente es complejo pero más allá de todo eso tenemos un problema con lo que son los protocolos de seguridad de los altos funcionarios nuestros pero que deben existir lo único que no le prestaron atención seguramente o no existen yo creo que ni siquiera existen yo creo que falta desarrollo o avances tecnológicos en entes de gobierno en esto que hablábamos antes de cómo el gobierno va a manejar el gobierno anterior tuvo un ministerio de modernización sí pero es mucha bandera también por ejemplo nosotros con todos los proveedores de internet cuando alguien no sé la policía quiere buscar a alguien porque está vendiendo pornografía infantil te manda agarra lo que se llama la IP la dirección IP del que hizo algo y la manda al proveedor de internet para que le diga bueno quién estuvo conectado la realidad argentina del mundo hoy es que se están acabando los IP de IPv4 se están ateando otras tecnologías ahora no se está actualizando el ente gubernamental que hace los pedidos a los proveedores entonces te siguen mandando el pedido como hace 10 años y la mayoría de los muchos proveedores en Argentina están diciendo como me estás mandando el pedido no te puedo dar respuesta chicos disculpen que los interrumpa nosotros solemos hacer a mitad del programa una pequeña pausa nos pasamos unos minutitos no sé si querés dejar yo dejaría picando una pregunta porque me parece que es un tema que a la gente le preocupa mucho y es justamente este tema del hackeo que hay en riesgo que hay en riesgo en lo personal que hay en riesgo en lo institucional y que respuestas se pueden dar y en que estamos igual mejor o peor que el resto del programa pero para después de la pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar estamos de vuelta pero no importa podemos seguir el intercambio a ver si retomamos un poco este tema del hackeo ¿no? es decir yo doy algunos un ejemplo en la previa Guido mencionaba por ejemplo que Alemania acaba de abandonar el voto electrónico no hace mucho es decir las posibilidades de hackeo parecen ser cada vez más preocupantes esto del hackeo a la ministra de seguridad es algo relativamente menor la anterior ministra de seguridad también pero la anterior ministra de seguridad también esto puede generar rupturas en relaciones diplomáticas ¿cómo lo ven todo esto? yo creo que a ver yo estoy en esto hace creo que hago internet hace 25 años y antes era 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 vivir de vacaciones era cualquiera se ponía un servidor y lo ponía de efecto entraba era un jolgore porque nadie se imaginaba que iba a entrar ¿no? nadie hoy la verdad es que los mecanismos de seguridad han avanzado muchísimo tampoco podemos decir que no lo que pasa es que los sistemas han crecido tanto tenemos tantas claves necesitamos tantos accesos que si bien la seguridad mejoró mucho todos los puntos que tenemos ¿cómo hacemos para corregir todas las claves? el tipo que inventa el sistema con clave única ya existe existe no sé y hay sistemas una mega clave o la clave de claves hay one pass igual ahora es como que yo creo que el problema si vos decís hoy el problema ¿cuál es? hoy el problema es el secuestro de datos ese es el problema en las empresas mayor riesgo ¿hay seguros para eso? hay seguros acá hubo un diario nacional que hace dos años no un año y medio me llama yo estaba en Colombia me llama a las 12 de la noche me dice nos encriptaron todo y no sabemos si salimos mañana ¡ay! ¡diablo! ¿y que le pidieron rescate? sí claro tuvieron que hacer la edición de emergencia en otro lado ¿con los bitcoin? claro que tenés que tenés que pagar con bitcoin yo creo que ese es un punto es más hasta hubo estados en Estados Unidos la semana pasada un estado que tuvo que decretar la emergencia informática porque le habían encriptado todos los datos digo el problema acá es que hay bandas realmente profesionales ya no para hackearte a vos y romperte algo es para sacarte plata ahora hay plata de por medio vinieron hace en noviembre fue el foro internacional de la policía acá de cibercrimen y vinieron vino Homeland Security y vino el FBI también y mostraban como los hackers rusos reclutaban nuevos hackers en todo el mundo en todo el mundo entonces obviamente para toque falsificación de tarjetas de crédito y reducción de ese tipo de cosas necesitaban más gente entonces hacían un video como si fuera un spot en donde reclutaban mucha más gente pero ya era una industria y mostraban que ya se había puesto de moda en ellos que los rusos viajaban a Miami porque el clima les gustaba y los detectaban porque compraban un piso compraban todos los departamentos del piso tiraban todas las paredes abajo y hacían un super love y eran todos rusos era todo dinero de la mafia del hackeo y ahí mira porque tiene que ver con lo que hablamos al principio la gente de Homeland Security mostró como habían dado con los perpetradores de un acto terrorista en una maratón de Boston una maratón de Boston si es famoso Bloom vuelan dos bombas y como es que se llama bueno matan a varias gente yo era la primera vez que asistí a un congreso yo tenía una mesa para debatir con otros dos periodistas y me quedé al congreso y realmente era un congreso para fuerzas y para gobierno y para judicial entonces empieza Homeland Security a contar cómo habían hallado esto entonces empiezan a mostrar todos los videos y obvio yo no había calculado que estos tipos mandaban fotos como venían realmente eran terribles terribles porque estaba todo el material de verdad entonces ellos dicen muestran la camioneta que usaban o sea ellos muestran el desastre cuando se produce muestran cómo ellos cercan las zonas cómo disponen las camionetas que hacen las pericias muestran el equipamiento adentro de las camionetas muestran todo y de repente llegan hasta el punto de decir cómo los encuentran entonces el tipo dice bueno interceptamos todos los teléfonos pedimos toda la información de las torres celulares y de repente dice y cómo dimos con ellos tuvimos que llamar 10 especialistas en comportamiento toda la seguridad electrónica del Homeland no sirvió para encontrar a esa gente agarraron 10 personas especialistas en comportamiento los hicieron ver todos los videos y de repente uno dice son estos dos y dice no, cómo son esos dos son esos dos estaban entre el público estaban entre el público y la reacción que ellos tuvieron al momento de explotar la bomba y cómo caminaban y cómo se movieron en los próximos minutos los especialistas dijeron son estos dos hay que averiguarlos y eran ellos la tecnología no alcanza exacto no alcanza la expresión corporal es increíble lo valioso que es el ser humano bueno allá hay un software que lo pasaron el otro día que la asunción presidencial en el Congreso de la Nación de la semana pasada pasaban la cara de cada una de las personas que aparecían en pantalla que vimos en los televisores con varias líneas que indicaban los gestos que iban haciendo y qué es lo que estaba pensando y qué es lo que estaba sintiendo cada una de esas personas en cada uno de esos 4, 5, 6 ítems que tenían y va variando por ejemplo lo viste pareció fenomenal pero eso es real existe yo lo que digo es yo creo que son todos actos marquetineros yo hoy en día a mí la computadora no me asombra o sea realmente ver que una computadora detecta si estás contento o triste no lo necesito porque tengo soy lo suficientemente humano para que mis células mentales empáticas me digan cómo estás yo creo que hay todavía una generación que está todavía descubriendo la tecnología a mí realmente no me no me causa asombro hasta llega un punto que lo veo como movimientos marquetineros que digo porque qué pasa si vos te fijás hace 3 años atrás a todas las empresas le vendían todo un sistema de inteligencia artificial para saber si la comunicación de tus usuarios de twitter si eras una marca estaban contentos tristes y eso si eran hombres y mujeres que las mujeres estaban más tristes te parás flaco vos necesitabas todo eso déjenme que haga un repaso así rápido tenemos presente acá para los que recién enganchan el programa a Julito López Julito López no requiere presentación lo vimos en todos los canales de televisión en los principales canales los principales programas en la radio la escuchamos permanentemente así que no y Diego Weinstein es un capo en los aspectos informáticos en tecnologías etcétera y desde que nació está con una computadora entre sus manos así que se imagina y nunca paró y siempre fue creciendo pero no es a él a quien me quiero referir ni a Diego ni a Julito quiero referirme a mi amigo que está aquí presente en la sala y que se llama Rodolfo es el papá de Diego que es un tipo que se la pasa mirando Twitter informado que hasta lo hacemos un poco de goma lo gastamos la mujer el hijo la hija también supongo que lo estará criticando a todo ¿qué pasa? ¿por qué nos atrae tanto la tecnología? ¿por qué a los grandes y a los chicos nos insume parte de nuestras vidas? ¿cómo podemos luchar contra esa realidad? hay un libro que se llama no sé si no es Homo Sapiens que es de Arari que habla un poco de que el ser humano está hecho para participar de grupos de 150 personas máximo así es o sea no hay comandos cuando en la historia del hombre no hay organizaciones de ciudades en el pasado parece un grupo de Whatsapp claro de 150 personas y no más hoy en día el problema que tenemos es que nos juntamos demasiado en la comunicación ya no tenemos pertenencia de tribus cuando vos sos joven lo que buscas primero psicológicamente es la pertenencia a una tribu quizás la de Diego la mía fue la misma que es la tecnología esa pertenencia hoy es como cosmopolita creo que por otro lado la tecnología pasó a entretenernos demasiado eso hay que mezclarlo con un ser humano panóptico el ser humano tiene derecho de ver todo ¿ser humano cuánto? panóptico 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 o sea vos tenés la definición de poder ver todo vos tenés el derecho de ver un tipo destrozado no importa que sea el padre de alguien que lo pise un camión vos tenés el derecho de hoy en día con las redes sociales de ver cualquier cosa avance sobre la privacidad que queda prácticamente liquidada pero es hasta morboso yo creo que yo creo que la desconexión del ser humano va a ser un factor fundamental en los próximos años o sea la calidad nuestra va a estar dada por el grado de desconexión que tengas no la conexión yo creo que hoy estamos hiperconectados yo creo que dentro de poco bueno hoy te venden cajas para poner los celulares en reuniones para que no tengan claro así es ahora en esa misma línea vos hablaste de este concepto de desert news que yo no lo había oído desierto de noticias y en paralelo lo que se da y sobre todo con las grandes redes sociales porque cuando hablaste de monopolio me parece que inclusive vos hiciste una mención graciosa irónica al tema ideológico yo creo que plantearse que el monopolio es un problema no es precisamente un planteo ideológico de izquierda es un planteo profundamente vinculado al sistema capitalista y a la democracia por mucho menos hicieron hicieron desmembramiento de empresas tal cual en Estados Unidos es que esas son las empresas que deterioran el estado de derecho democrático y que deterioran el propio sistema capitalista lo convierten en salvaje y llegamos a situaciones como 2007 2008 en lo financiero entonces te cierro esta idea paralelamente esto está generando otro fenómeno que también tiene que ver con lo que decís vos que es que la gente quiere oír nada más que lo que ya piensa confirmación de ese confirmar exacto y ahí aparecen con tanta facilidad las fake news hoy hablábamos no voy a mencionar cuál era pero hoy hablábamos antes del programa por 4, 5, 6 grupos distintos llegó la misma fake news en torno a no sé decían en este caso era que a Evo Morales le estaban pagando 4 millones de pesos por mes el estado argentino más un departamento no sé dónde en Puerto Madero puedo dar ejemplos de exactamente el sentido ideológico opuesto no importa cosas de estas chau se mandan 1, 2, 3 y alguien te dice pero yo lo recibí por 3 lados pero ¿por qué pasa? ¿por qué crees que pasa? bueno me da la impresión de que justamente por el deterioro total de las referencias por la irresponsabilidad de las redes absolutamente o sea a ver chicos yo le digo ustedes les debe costar mucho conseguir anunciantes porque está muy dura la calle porque toda la publicidad se la llevaron a todos los muchachos Facebook y Google no solo se llevaron toda la pauta y también hay que decir que son mucho más eficientes en linkear el anunciante con el consumidor pero ellos agarraron y dijeron nos quedamos con toda la pauta pero a su vez como somos plataformas no somos medios no somos responsables de lo que es las plataformas entonces ¿qué pasa? hace una cosa hagan el ejercicio este pongan en YouTube ahora película completa en español entonces vas a ver 80 100 películas ultra taquilleras ahí es una cueva de piratería y no van presos ¿entendés? entonces bueno si eso es así yo también quiero ser una plataforma acá entonces ¿sabes qué hacemos? pasamos acá videos porno ponemos Matrix ponemos 5 películas más de Hollywood a ver si no tenés rating ¿entendés? entonces acá hay una desproporción y esa desproporción y esa irresponsabilidad de las redes sociales y YouTube es una red social también es lo que hace que uno los medios desaparezcan porque compiten en diferente igualdad porque a mí también cuando estoy en TN me encantaría agarrar y entrar a bardear cualquier cosa a ver si no levantamos rating ¿entendés? y entonces empiezo a decir ¿por qué Aníbal? ¿por qué Fernández? pero tenés una responsabilidad que estos chicos no tienen entonces ¿qué pasa? vos por un canal donde nadie tiene la responsabilidad podés poner un fake news pero si vos vas a un canal cualquiera de aire inclusive los del otro lado y los del lado del costado los que van presos y los que tienen pagar con su bien es el dueño y el director que está a cargo de esa emisión cosa que estos chicos no tienen por eso se parce el fake news por eso Google y Facebook son los que más dinero ponen en los medios para quedar simpáticos por acá la única responsabilidad que existe al fake news se llama Facebook y Google señores este programa yo pensaba que iba a estar bueno pero superó todas las expectativas vuelvo a agradecerles a los dos pero tengo una una consulta sobre algo que siempre me carcome por dentro que es la cuestión de la nube la nube que parece que las empresas poco compiten las grandes empresas mundiales de tecnología compiten por tener ese negocio o esa actividad explotarla venderla comercializarla y no sé si es porque allí se alberga información valiosa si es porque ese es el negocio real del futuro ¿qué es lo que pasa? porque uno se plantea se pregunta si yo puedo guardar los datos en una nube pero ¿debo confiar? ¿puedo confiar? por mis datos personales no va a pasar nada pero allí hay datos de toda procedencia y de todo valor ¿cierto? hasta donde este tema es digamos para depositar la totalidad de la confianza cerrar los ojos y decir bueno ¿cuánto pago por mes? y se acabó el problema no sé Diego yo creo que él es un santo que vive en las nubes yo creo que hoy la principal razón es bajar los costos siempre va a ser más barato poner todo en la nube que tener tus servidores como antes se hacía en tu oficina después pasaron los data centers y después dijeron no tengamos más gente para mantener los servidores no compremos más y actualicemos cada dos años de hardware pongamos en la nube y ya está todas las nubes te van a vender que es súper seguro y nadie va a tener acceso a nada hoy día los bancos ponen algunas cosas en las nubes pero contadas con la mano es complejo el tema y es querer o reventar hoy día todos nuestros datos están en la nube y pensamos que son nuestros y aún muchos que nosotros mismos no queremos poner son datos que simplemente por dar tu ubicación empiezan a darte el itinerario de todo lo que hiciste esto es una cosa de locos es sensacional yo creo que si estamos como todos un poco perseguidos también con esto porque por un lado está la razón primaria o lo que ellos venden es para hacerte las cosas más fáciles porque vos de repente no sé yo voy una vez cada dos semanas a terapia los lunes y abro el celular prendo Waze y ya Waze me dice que voy a terapia y yo no le programé que voy a terapia una vez cada dos semanas y uno pues sí bueno y sí pero le estoy dando todas las informaciones me están chupando pero yo quién soy también o sea que Google sepa que tengo que ir a terapia cada dos semanas a mí demasiado no me calienta y la verdad es que en estas cosas creo que tenemos una paranoia ahora sigue siendo el papel el cuadernito el lugar más seguro para guardar los datos realmente confidenciales como por ejemplo las claves y para las claves nada es seguro la cabeza el tema es que la cantidad de claves que necesitamos por eso el cuadernito bueno preparen hay ejercicios para esto yo por ejemplo suelo utilizar a ver cuál es tu clave principal por ejemplo venís queremos saberlo yo te cuento yo te cuento yo que estoy leyendo una línea que dice el salón Eva Perón ¿no? entonces yo sé que mi frase entera es el salón Eva Perón depende del servicio que yo estoy utilizando y cuánto y cuánta información crítica guarde mío pongo esta frase más entera o menos entera si es twitter pongo el salón si es mi clave bancaria utilizo el salón Eva Perón pero hay sistemas o sea no me salgo del salón Eva Perón y lo que hago es difundo la mitad del password cuando es servicios que a mí no me mueven el amperímetro cuando es un home banking si utilizo la totalidad de la frase que tengo de cabecera como mi password y si necesito poner número peso número algún número o carácter extra lo pongo todo al final entonces así mantengo una coherencia de 2-3 password en mi vida con diferentes complejidades y cuando tenés que cambiar porque después tenés que cambiar y bueno hay un momento que tengo que cambiar le sumas uno al final no no le pongo viejo y cuando tengo que volver a cambiar se lo resto claro es posta le pones posta en el salón Eva Perón posta el problema es que hay sistemas que ya saben todo esto y no sos el único que se le ocurrió esa fórmula entonces la verdad que vamos a preguntar cuál es la única clave segura y uno que mezcle letras, números caracteres especiales mayúsculas, minúsculas y no tenga sentido donde te basaste en alguna frase porque hay sistemas que aparte con hoy día antes para hacer lo que llaman brute force de claves uno con las computadoras de hace 20 años y tenía que estar 2-3 semanas para encontrar una clave hoy en 2 horas te saltaste una cantidad de algoritmos y diccionarios y todo que es impresionante yo pensaba igual vivimos en un mundo donde todo se olvida tan rápido este tema de la liquidez es así el otro día miraba la película de Snowden uno ve todo lo que denunció Snowden y hoy por hoy la audiencia debe estar preguntándose quién era Snowden para la próxima Rusia ¿por qué era? miren es de loco les dejo un tema para la próxima dale vamos a hablar de la inmortalidad digital menos mal qué buen tema yo tengo de mi abuelo una sola foto ¿cuánta información vamos a dejar a nuestros hijos? uff nuestra ¿podremos ser replicables cuando estemos muertos? no así como carne y hueso pero sí pero van a existir los soportes para leer esa información ahí justo se activó el teléfono diciéndome te escucho digo imaginate en el futuro todo este tipo de nube yo a ver si bien digo barbaridad de Facebook y de Google lo digo por el tema periodístico pero yo creo que hay que entregarse a la nube hay que entregarse a la nube hay que seguir usando Waze y todo esto porque mal o bien hay un cerebro que nos está recordando que en el futuro próximo le va a contar a nuestras generaciones quienes fuimos entonces Waze va a decirle a tu hijo tu papá iba a terapia acá en esta esquina todos los días a la semana muy lindo con esta reflexión cerramos el programa agradecemos gracias Julio a Diego Julio a Rodolfo que nos arrastró también hacia aquí a Guido acá con la camisa discreta que se ha traído siempre con nosotros y sí señores nos vemos el martes próximo el martes que viene con y ahora nos vamos con qué pide otro programa le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obre un abrazo para todos hasta la semana que viene martes 19 horas ¡Gracias!